¡Eyo! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh! 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 Y esto es así, esto es así, guau, guau, guau. No, estoy loco y no puedo rapear, pero que yo me pongo solamente para rimar, pero que te descoloco, solamente que te choco, pero que no toco con las palabras que va a pisar. Es diferente y yo los hago, pero de la gente mete un trago, la verdad te digo que tu coeficiente solamente que es muy pequeño que haces trago. Como que te lo hago diferente para rimar, pero la verdad te digo que aparentes a luchar. ¡Vuelta, vuelta! Tengo sequísima la garganta, viejo. ¡Vuelta, tío! ¡Vuelta! ¡No te digo que hacemos la voz de nosotros! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Esto es así, voy a rimar las palabras, yo las intuyo, pero a este MC ahora enfrente conmigo yo lo destruyo. Mientras tanto tu rap es poco y hace murmullo, pero te digo, Fernando, tomaremos el nombre tuyo. Y solamente a tu tierra desterraremos, pero la verdad se aterra cuando nosotros llegaremos. Mientras tanto te digo, te pega y lo que haremos es improvisar y al ver, pero a rapear enseñaremos. Tengo el tiempo y esta causa, pero yo sigo contento al tiempo y esto pongo pauta. Pero te digo contento que ahora no le pongas causa, pero pa rapear estos momentos y ahora queterra. Sabe como quieras, pero para rimar, la palabra desespera y esto no va a frenar. Pero cuando aprendo, sé que me lleno como un trueno, vengo y pactar. La verdad que no quedo sin aire, pero buenos aires, lo vamos a sacar. Como esta roda, como un baile, por eso le digo, lo vamos a pegar. Y esto va a ser que más sincero, le ponemos pausas aires, tomo y ahora prospero. Está bien que dice, no sé, que lo engañaremos, que le ganaremos, pero está bien que acá no perdemos. No sé que flasha, si este parece el Dory de Nemo, cantando nadaremos. Te puedo disfrutar con el freestyle sacudo, otro más que tranca, pero seguro que vamos el compás. Otros quieren rimar, para mí que se echan para atrás, la lengua se frena, al pedo la desgasta. Este se llama Palapa, la empecé a tomar, a ver si unos kilos bajan. Cada palabra vamos rapeando, siempre se viene en el corte. Disculpame hermano, no lo quería hacerme Sebaste. Al pedo porque sufriste y viste que perdiste tu traste. No hiciste, quisiste hacerlo bueno, que vamos nos demoliste, perdiste, trate a pleno. Pero está bien que vamos y sufriste, yo soy el Viper, no soy la víbora, pero igual te clamo el veneno. ¡Tiempo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, perro! ¡Dale, muestra! ¡Dale!